La fe une a los colombianos y este domingo es un buen momento para compartir en familia un espacio de reflexión y regocijo. Vivamos juntos con júbilo nuestra Santa Misa. Desde la Capilla del Sagrario, presidida por Monseñor Luis José Rueda, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Te esperamos este domingo, 9 de la mañana, por Canal RCN.